Comunicado de prensa, febrero 15 de 2017. La intervención quirúrgica del señor expresidente de la República, doctora Perúribe Vélez, concluyó con éxito y se cumplió de acuerdo con el planeado. Durante el procedimiento no se evidenció presencia de malignidad. En este momento, el doctor Perúribe Vélez se encuentra en la operación post quirúrgica, consiente y despierta. Permanecer abajo, cuidar al médico durante los próximos días y la suerte con su evolución podría ser rada de alta en los siguientes sentimientos. El paciente estará acompañado por su familia. El equipo de especialistas recomienda visitas restringidas para contribuir a su pronta recuperación. Muchas gracias. Santiago Arbeláez, Clínica y Cointerquirófagos.